Panchita, esos dulces son para los niños. Déjame. Hace tiempo que no como chocolate. Panchita parece otra persona. Mi amor, ¿por qué mejor no van al cuarto a jugar con Bobby? ¿Ya? Sí, sí, vayan. Ay, mi estómago, me empezó a doler. Ay, mi estómago. Ay, no. Pérez, no, Wanda, imposible. Si yo estuve con Berenice antes de venir. No puede ser. Wanda, esas chocotecas no las mandó Berenice. Eso te lo puedo asegurar. Panchita, Panchita, cálmate. Tenemos que ir para que arrojes. Wanda, llama a la ambulancia. Llamo ahorita. Luchi. Hola. ¿Veniste a ver a mi papá? No. Estrella, acabo de traer a Panchita. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se golpeó? ¿Está bien? No. Llegaron unos chocolates a tu casa. ¿Qué le pasó? Dijeron que los había mandado Berenice, pero tus hijos están bien. Ellos no comieron. Panchita comió y se empezó a sentir mal. Se retorcía de dolor, arrojó. Parece que estaban envenenados. No, no, no. Dios mío. Llegaron a mi casa. Es que se fue Andrés. Fue el maldito de Andrés. Estoy segura. He traído. Eran unas chocotejas para que los doctores las analicen y vean de qué veneno se trata para poder salvarle la vida a Panchita. Dios mío. Esos eran para mí. Para mis hijos. ¿Pero por qué los recibieron? ¿Por qué Panchita se los comió? No sé, no sé. Nosotras llegamos a la casa y a Panchita le dio su ausencia, como siempre. Vio los dulces y se los comió. Pero los chicos no probaron nada. Panchita, sin buscarlo, le salvó la vida a los niños. Ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Te juro, no puedo creerlo. ¿Y cómo es San Panchita? ¿Qué te han dicho de ella? Estoy esperando. Todavía no me dicen nada. Ay, Estrella. ¿Cómo puede haber gente tan mal en este mundo? No me entiendo. Panchita, yo estoy aquí contigo. Acompañándote. Quédate tranquila. Estás bien abrigadita. Policita. Todo. Hijo. No hables. No hables, Panchita. Guarda tus energías. Respira. No hables más, por favor. Ya me rompó. Ahorita viene tu hijo, ya. Pero ¿sabes qué? Te tiene que encontrar fuerte. Establecida. Panchita, tú eres una mujer fuerte, una mujer recia. Te prometo que esto pasará. Te lo prometo. ¿Qué pasó? Tú salvaste a mis hijos, Panchita. Tú los salvaste. Si no fuera por ti ellos. ¿Sabes? Es que no... Me vuelvo loca de tan solo pensarlo. Tú lo salvaste, Panchita. Resiste, por favor. Me duele tanto verte así. ¿Quién eres tú? Soy yo, Panchita. Soy estrella. Tu familia. Somos una familia. Por favor, no te vayas, Panchita. No me dejes. Con todas las cosas horribles que te han pasado en la vida, tú nunca has dejado de sonreír. No lo hagas ahora. No lo hagas ahora, por favor. Es que fue Andrés, fue Andrés. Estoy segura que muere. Pero te prometo, Panchita. Te lo juro. Te juro que ese hombre se va a podrir en la cárcel. Por ti, Panchito. Te lo juro. No. Pero por favor, no me dejes. No te vayas. 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 CC por Antarctica Films Argentina